Dentro de la FECOBALL no solamente tenemos a bellas azafatas, sino también a nuestros modelos que están causando furor en la FECOBALL. Vamos a conocerlos. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Pablo Perrelli. Fabio Quiroga. Nicolás Belacut. ¿Qué le dicen las chicas? ¿Vienen mucho preguntando por ustedes? La verdad vienen y se toman fotos, pero no saben si es por nosotros o por el stand, digamos, ¿no? Yo creo que es esta quiña que llama mucho la atención, entonces se acercan mucho a las chicas. Hay buena onda, hay mucha gente, pero sí, es a pasarla bien. Yo soy Elton Delgado, tengo 28 años. ¿Es la primera vez que participa en la FECOBALL? Sí, la primera vez que estoy participando, como murió en la FECOBALL. ¿Qué te parece todo este gran movimiento? Pucha, interesante, harta gente, bueno, buenazo. ¿Qué te dicen las chicas? ¿Vienen aquí para sacarse fotito contigo, ahí causando revuelo? Sí, siempre hay chicas que quieren sacar fotos de algo más. Y algo más como...